Buenos días a todos, veo que ya estáis accediendo a la sala, voy a seguir admitiendo a todos los que vais llegando, que veo aquí poquito a poquito, pero queremos ser puntuales para ver un webinar que ha generado muchísima, muchísima, muchísima expectación. Yo no sé si es por el test que os acompañamos al inicio, que además como comentaba yo con Carla, con nuestra ponente fuera de micro, es algo para vuestra curiosidad personal, nosotros no hemos recibido ningún tipo de feedback sobre eso, espero que hayáis salido bien retratados y si os falta un poquito para salir bien retratados, bueno pues es un aprendizaje que tenéis ahí, seáis conscientes de que podéis abarcarlo. Hoy lo que vamos a hablar es de los cinco pilares del liderazgo empático, justo ahora mismo estaba escribiendo un artículo para el próximo número de la revista que habla un poquito también de eso, de la necesidad que tenemos de que nuestros líderes se manifiesten como personas que son, lo cual no significa que se les reste un ápice de capacidad de decisión, de poder, etc. Pero sí que tengan esa capacidad para conectarnos, esa capacidad para generar ese engagement que todas las empresas quieren, que todos los empleados también buscan, no solo una cuestión de empresas, y que es una cuestión nada más de trabajar personalmente cada uno de nosotros, porque todos podemos ser líderes en un momento determinado, no simplemente al frente de una compañía, sino al frente de un grupo de amigos, de nuestra familia, son habilidades que nos pueden ayudar mucho y que lo vamos a ver de la mano de Carla Sánchez. Es que ya la conocéis muchísimos porque esta chica es una pro de todas estas cosas del mindfulness que yo intento practicar y además empecé con ella, recuerdo, en Instagram. Bienvenida, Carla Sánchez. Hola Maite, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Buenas tardes. Disculpad sobre todo el cambio de plataforma porque ha habido unos problemas de compatibilidad de equipos y al final nos hemos visto obligados a venirnos a Zoom, pero bueno, también tiene sus ventajas. En cualquier momento podemos daros voz e intervenir directamente al final, eso sí, en el periodo de preguntas. Sin más, eso sí, os ruego que por favor estéis en mute y con las cámaras apagadas mientras intervenga Carla para no saturar la línea, evitar interferencias, etcétera. Yo misma ahora me pongo también, desaparezco y aparezco al final con las preguntas. Carla, adelante, todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias Maite. Bueno, un placer estar aquí con vosotros hoy para hablar de algo que creo que está, no voy a decir de moda, pero sí en alza y de forma muy, muy necesaria, ¿no? Que es empezar a liderar o a trabajar desde nuestras emociones. Y me voy a remontar a esquemas que todos hemos visto muy, muy, muy de cerca en nuestras propias familias, donde también hay liderazgo. La mayor parte de nuestros padres, nuestros abuelos, han estado bajo el patrón de ser como el antiguo jefe. Jefes que, por supuesto, siguen estando ahí. A lo mejor tú eres uno de ellos y me gustaría plantear hoy esta sesión, esta charla, no como un reproche de esto está mal o esto está bien, en absoluto. Son formas de hacer las cosas, pero esas formas las podemos mejorar y aprovechar algo tan maravilloso como nuestras propias emociones para liderar de otra manera, para llevar de la mano a nuestra gente a una transformación muchísimo más empática, más conciliadora y más recuerde con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Donde la salud emocional y el equilibrio mental y emocional son súper importantes. Nos hemos dado cuenta de forma bastante acelerada en los últimos dos años. Vuelvo a la familia, a ese entorno donde lo normal, cuando éramos pequeños, era que nuestros padres ejercieron de jefes autoritarios, ¿verdad? Era como, hay que hacer esto y es así y porque sí. Y hemos crecido en ese entorno, por lo tanto, no nos ha llamado quizá la atención durante mucho tiempo tener un jefe así, un jefe autoritario que exige en lugar de dirigir, porque cuando pensamos en dirección y reflexionamos sobre el significado de esa palabra, la dirección es todo lo contrario, no es un venga, hazlo, no es yo te mando, yo te doy una orden y tú ejecutas. La dirección es dar pautas de acompañamiento para ir llevando a tu equipo a ejecutar desde su propia experiencia o expertise, mejor dicho, a ejecutar desde su criterio propio y tú puedes ayudarles a ir moldeando ese criterio hacia la dirección a la que quieras ir. Es una palabra preciosa. Por otra parte, lo que antes se consideraba como una cualidad poco apreciada, que era la emocionalidad, ahora nos hemos dado cuenta de que es todo un potencial. ¿Y por qué? Somos pura emoción, incluso si no somos conscientes de ellos. Y la neurociencia por fin nos ha hecho descubrir que hasta la decisión más racional que creas que estés tomando resulta ser dirigida por tus emociones. No somos tan fríos, tan racionales o tan calculadores como creemos, sino que la emoción está por detrás de todos nuestros actos. Y esto también se dirige al entorno profesional. Por lo tanto, si somos emoción, es curioso que durante mucho tiempo la tendencia haya sido ocultar. Ocultar que tenemos emociones, ser más bien como fríos, asépticos. Os pido, chicos, como decía Maite, que tengáis en silencio los micrófonos para tener un ambiente que sea mucho más limpio y armónico. Os lo agradezco mucho. Y esas emociones, esa vulnerabilidad, era algo que, bueno, pues no estaba bien visto. Es como, no, es sensible o incluso asociado, y la verdad es que nunca entenderé por qué, el hecho de ser sensible a ser poco productivo. Y es justo al revés. Cuando aprendemos a ser conscientes de toda nuestra capacidad emocional, somos mucho más conscientes de cómo nos sentimos y podemos utilizar esa energía emocional y esa energía mental a nuestro favor. Y no solo a nuestro favor, sino compartiéndola con las personas que nos rodean, ya sea en el trabajo o fuera de él. Pensad que somos y hacemos equipos en muchas áreas dentro de nuestras vidas. No sé si tuvisteis ocasión de hacer ese test que mencionaba antes Maite, si no lo habéis hecho todavía, es súper interesante, es casi como un juego para cada uno. Es decir, ok, incluso aunque no seamos líderes conscientes, el ver un poco cuál es nuestra tendencia puede ser muy interesante. Esos cinco pilares en realidad son la base de muchas otras cualidades que se podrían ir trabajando a lo largo de la vida para convertirnos en personas capaces de dar esas directrices, capaces de llevar a nuestra gente, a nuestros equipos, a una transformación y a una performance muchísimo más óptima y equilibrada. No solo con los intereses de la compañía, sino también con los intereses personales. Y aquí es donde se empieza a establecer ese primer puente, ¿no? ¿Y cómo llevamos a nuestra gente de la mano? Pues lo primero, lo primero, lo primero es la autoconciencia. Si no sabemos cómo nos sentimos, cómo estamos, si no conocemos nuestras reacciones ante distintas situaciones, ya sean situaciones estresantes o situaciones positivas, difícilmente vamos a ser capaces de transmitir nada a los demás. Por lo tanto, esa autoconciencia es como el primer peldaño, el primer peldaño donde tenemos que empezar a trabajar. Y contaros desde ya que esto no va a ser solamente una charla chapa, no os voy a contar 20.000 cosas, que por cierto podríais leer en 20.500 artículos, sino que la intención de esta sesión de hoy va a ser practicar, hacer ciertos ejercicios, tanto mentales como físicos, que nos van a ayudar a empezar a entender cómo estamos, cómo nos sentimos y a desarrollar esa autoconciencia tan tan importante. Otro de los pilares de este liderazgo emocional tiene que ver con la motivación. Y la motivación a veces no es fácil porque tenemos muchas cargas, preocupaciones, responsabilidades, y uno dice, bueno, ¿de dónde saco la motivación? Pero no podemos perder de vista que para liderar, para llevar al equipo de la mano, es muy importante predicar con el ejemplo. Por lo tanto, tú eres el primero que tiene que nutrirse, nutrirse de información inspiradora, hacer cosas fuera de trabajo que nos haga subir la energía, alimentarnos para compartir después esa energía motivadora. O sea, que automotivarte es básico, básico en todos los aspectos de la vida. Autoconocimiento, automotivación. Luego llevamos a algo que es importantísimo. Y creo que es una palabra que últimamente yo tengo en la boca permanentemente. Empatía. La empatía es nuestra capacidad de conectar con las emociones del otro. Hay personas que son muy empáticas de forma natural y hay otras personas que no sienten empatía en absoluto. Pese a ser una cualidad que puede ser individual, es algo que también podemos entrenar y empezar a desarrollar de forma que nos sea un poquito útil. Y el ejercicio que puedes hacer para empezar a empatizar con lo que hay a tu alrededor es intentar ponerte en los zapatos del que tienes enfrente. El jefe autoritario estándar que hemos conocido hasta ahora no es empático. Le cuesta muchísimo ponerse en el lugar de la persona que tiene enfrente y esto es muy interesante, hacerlo aunque sea solo para tomar un poco más de conciencia de qué entorno te está rodeando, por qué situaciones está pasando tu equipo para poder poner todas las herramientas que estén a tu alcance a su favor. Creo que la cuarentena, toda esta pandemia que todavía estamos viviendo nos ha obligado en cierto modo a hacer una especie de super ejercicio global de empatía porque nos hemos visto de repente al otro lado de teléfonos y ordenadores en nuestras casas con nuestras mascotas, con los niños, con el ajetreo y todo eso nos ha acercado mucho. Por lo tanto, la empatía es una cualidad interesantísima de explorar. La empatía te va a conectar con la gente y te va a ayudar muchísimo también a quizá aflojar la presión que pones sobre ellos en un momento dado que no es ni malo ni bueno, insisto. A veces hay momentos donde tenemos que apretar las tuercas, ser un poquito más impositivos porque el ritmo de trabajo lo lleva pero no olvidemos esa parte más humana, más emocional que también está ahí porque todos somos personas y decir sobre las emociones que cualquiera de nosotros aunque seamos equilibrados, serenos, personas que tienen la mente bien colocada podemos pasar por momentos de estrés, por momentos de ansiedad tener un día malo, tener un bajón anímico o un periodo complicado. La empatía nos recuerda todo eso. Vamos haciendo un pequeño repaso, ¿verdad? La autoconciencia, la automotivación, esa empatía y luego está nuestra capacidad de tener habilidades sociales y esto es fundamental. En realidad, si lo piensas, está muy enlazado con todo lo demás. Y llegamos a un punto que se parece mucho a la empatía pero no es exactamente lo mismo. La simpatía, ¿por qué no? ¿Por qué no trabajar un poco más desde la amabilidad en lugar de esa exigencia? Y la amabilidad que a veces puede llegar a ser una pose en ciertas personas como muy simpáticas por naturaleza que quieren agradar siempre, no va por ahí. Es una amabilidad que debería estar más conectada con lo auténtico, contigo, con tu sentir y también con un sentimiento que a mí me gusta mucho y que está como totalmente fuera del panorama profesional que es la compasión. Si somos un poquito más compasivos empezando, recuerda siempre, por ti mismo y no te aprietas tanto la tuerca no te colocas bajo el yugo de un perfeccionismo excesivo también eso te va a ayudar muchísimo a aprender a ser un poco más compasivo con los que están trabajando a tu lado con las personas que están en casa a veces con los niños podemos apretar demasiado y también te va a ayudar a tener un ritmo interior mucho más conectado con tus emociones en general respetando que si tienes un día malo pues ese día a lo mejor no estás tan concentrado y no pasa nada, puedes recuperarlo al día siguiente y así vamos como enlazando un área con otra. Os recuerdo de nuevo chicos, silencio en los micros mejor para escucharnos bien. Estupendo. Ya os he planteado un poco una serie de escenarios y si os dais cuenta estoy hablando todo el rato de emociones emociones, emociones, emociones porque nuestras emociones nos definen. Además es muy curioso porque en psicología nos hablan de ciertas emociones básicas con las que nacemos. Un bebé tiene esas emociones un bebé siente miedo un bebé siente asco esta a mí me sorprendió bastante cuando lo descubrí el asco es una emoción un bebé siente alegría un bebé siente miedo un bebé tiene todas las emociones y a medida que nos vamos desarrollando como seres humanos vamos abriendo el adánico y al final tenemos un montón de emociones que nos ayudan a conectarnos con el mundo exterior tu arco iris emocional es lo que te va dando información del entorno, de las personas de tus situaciones vitales y es lo que te ayuda después a tomar esas decisiones que tú crees que son tan racionales que en realidad son mucho más intuitivas o vienen más de la tripa cuando aprendemos a identificar esas emociones y sobre todo y aquí va a venir una palabra que es absolutamente clave aceptarlas es cuando por fin nos fortalecemos la vulnerabilidad no es flaqueza no es debilidad no es sensiblería es ser sensible que no es exactamente lo mismo y nuestra sensibilidad nos mantiene conectados primero con nosotros y luego con lo de fuera os quiero proponer ya empezar a hacer un pequeño ejercicio vamos a empezar por lo más mental por reconocer algo tan simple con cómo nos sentimos hoy casi nunca nos paramos a hacer eso vamos un poco en piloto automático nos metemos en la rueda de hámster y cuando llega el final de la jornada te paras un momento y dices Dios mío ¿qué ha pasado? el día ¡pum! me llego encima y no sabes ni cómo estás ni lo que quieres ni lo que necesitas por lo tanto ese escáner corporal que te va a llevar también a escanear tu mente y a escanear tus emociones es un paso muy interesante para cambiar el enfoque y empezar a desarrollar ese autoconocimiento tan tan necesario después vamos a hacer lo contrario vamos a hacer un pequeño ejercicio físico estiramientos muy suaves de movilidad también para descubrir cómo nuestras emociones se estancan en las articulaciones se estancan en la musculatura se reflejan en nuestro cuerpo porque tenemos la tendencia a separar cabeza el plano mental del resto de nuestra maternidad y la realidad es que el cuerpo es la casita de la mente ¿no? por lo tanto también de lo que pasa aquí dentro y no está nunca nunca desconectado os invito a sentaros comúnmente si alguien tiene dolor de espalda y prefiere apoyarse entonces lo mejor es llevar la pelvis hacia atrás para que quede muy pegadita y estemos rectos descansados pero favoreciendo una buena respiración si lo prefieres te puedes separar sentándote al borde de tu asiento con los pies separados al ancho de las caderas alarga tu espalda gira los hombros hacia atrás y hacia abajo abriendo nuestro pecho las manos donde sea cómodo para ti tira suavemente de la coronilla hacia arriba suaviza el rostro pierde la mirada por un instante olvídate de la pantalla parpadea con naturalidad y toma una respiración profunda inhalando por la nariz exhala por la boca liberando tensión de nuevo inhala exhala con libertad una vez más inhala exhalas a la vez que cierras los ojos los párpados caen tu rostro se suaviza exhala continúa respirando siempre por la nariz tomándote un momento para llegar llegar a la posición en la que estás llegar a este momento tomando distancia de la información que he compartido contigo para simplemente empezar a sentir tu cuerpo percibir la postura en la que estás si la espalda está apoyada o no sensaciones sensaciones como el tacto de la ropa la piel mantenemos los micros en silencio para no distraer micros en silencio no sé si May te puedes silenciar a todos sería quizá más sencillo y desde este punto de partida donde empiezas a estar un poquito más como en ti notando hacia afuera diriges la atención a la planta de los pies sintiendo el contacto con el suelo o el calzado el peso que recae hacia abajo el peso de tus piernas y siente tus tobillos rodillas articulación de caderas ¿cómo están tus piernas hoy? continúa llevando la atención a la pelvis notando el peso en los apoyos de la silla sintiendo esa estructura que aloja también órganos y desde donde nace nuestra columna a la espalda sientes el hueso sacro y vértebra a vértebra empiezas a subir despacito hacia el área lumbar notando si hay cargas o no subiendo hacia las dorsales conectadas con las costillas y recréate en el movimiento de la respiración como se expanden hacia afuera y como vuelven a su sitio al exhalar puedes suspirar si te apetece sigues subiendo por homóplazos hacia los hombros relaja los tales peso y observa por un instante no solo lo evidente lo físico observa también si tienes cargas mentales o emocionales en tu espalda a lo mejor se manifiestan en forma de tensión un dolor crónico una amplestia sorda puedes mejorar o ajustar tu postura por un momento inhala conmigo y exhala dando salida a todas esas cargas afloja sigue descendiendo ahora desde los hombros hacia codos muñecas y manos como están tus brazos hoy siéntelos siente la fuerza de la gravedad tirando de ellos hacia abajo y vuelve a subir otra vez ahora por delante desde el bajo vientre hacia el ombligo hacia el esternón pecho y clavícula sintiendo cómo está toda esa zona del cuerpo conectada íntimamente con las emociones nuestro estómago nuestro centro nervioso donde la ansiedad causa estragos el estrés también el pecho cuando se nos encoge cuando casi casi huele el corazón el corazón libera y a través de tu respiración inhalando con neón exhala sigues subiendo ahora por el cuello notando garganta por delante los laterales y la nuca por detrás alargando todo ese espacio como si aligerases la carga de la cabeza recorres el cráneo sintiendo quizá el nacimiento del pelo o tu piel y como si fuese una gota de aceite que baja por la frente relájala suavizada las cejas los párpados mejillas blanditas relaja tu mandíbula y desaz toda presión en los labios tu rostro se dulcifica en todo el cuerpo desde este momento de presencia y atención plena también se relaja y ahora que estás conectado y ahora que lo has recorrido de cabo a raro te puedes hacer la pregunta ¿cómo estoy? ¿cómo me siento hoy físicamente? y a lo mejor cada vez en la cuenta de que estás cansado de que sientes fatiga o agotamiento o al revés que estás lleno de energía desde aquí ahora vas a llevar tu atención al plano mental recuerda que si en cualquier momento estás cansado o te molesta la espalda puedes apoyarla obsérvate observa cómo fluyen los pensamientos cómo aparecen ideas te acuerdas de algo osamente muy racional se pone a juzgar lo que está ocurriendo no pasa nada te invito a empezar a tomar distancia distancia como si estuvieses sentado en la sala de un cine pero en las últimas filas la pantalla donde se proyecta la película es la pantalla de tus pensamientos no paran de suceder cosas pero poco a poco eso de estar sentado en la última fila empieza a funcionar y te sientes cada vez más lejos de esa película de esas escenas que se siguen unas tras otras y no juzgas no te involucras simplemente observas cómo pasan las imágenes con fluidez cultivando un curioso estado de tranquilidad y neutralidad respira respira si sientes que de pronto te enganchas otra vez con la película no pasa absolutamente nada ese es justamente el ejercicio ir y venir así funciona nuestra mente tomar conciencia y perderte otra vez para regresar de mal entonces puedes preguntarte cómo me siento hoy mentalmente y busca una respuesta clara quizá te has dado cuenta de que estás dispersa o al revés percibes que te concentras bien que estás enfocado que estás en lo que estás no importa si estamos distraídos juiciosos o centrados se trata de observar sin cambiar nada y por fin enlazando cómo nos sentimos hoy físicamente cómo está nuestra cabecita podemos asomarnos a las emociones mirar hacia adentro más adentro observando qué emoción o sentimientos están hoy por ahí acompañándote si estás preocupada preocupada si estás tranquilo tranquila te sientes bien si notas incertidumbre nerviosismo o hay tristeza de fondo por qué no de nuevo no juzgues nada de esto simplemente míralo desde esa última fila del cine para tomar un poquito más de conciencia hilando los tres planos tu cuerpo tu mente y tu corazón porque eres un todo tomando autoconciencia de ello creces te desarrollas y te transformas en la mejor versión de ti respira profundo y nada exhalando o libea lo que sea que haya en tu pecho dale salida dos más y inhala largo exhala vibrando tardas último inhala exhala con los sientas sella tus labios sigue respirando con naturalidad y te dejo un minuto en silencio absoluto conectado con lo que sea que hayas descubierto presente ahí consciente toma una respiración profunda exhala y despacito cuando estés preparado preparada podemos ir abriendo los ojos reconectando con los estímulos visuales que a nuestro alrededor con el espacio con la pantalla otra vez y ahora viene la pregunta ¿cómo estás? y quizá te sorprenda saber un dato que es que el 84% de las personas conectan perdón contestan muy bien gracias de forma mecánica ¿eres de los que perteneces 84% o eres honesto? el ejercicio que acabamos de hacer sin duda nos ayuda a conectar con nuestra realidad interior con esa realidad que nos va a ayudar a como he dicho durante esta relajación guiada a desarrollarnos a crecer por dentro y cuando te expandes por dentro también te expandes hacia afuera vamos a seguir con un ejercicio ahora muchísimo más físico para no dormirnos que creo que eso también es importante ojalá os haya parecido útil lo que acabamos de hacer podemos hacerlo mucho más rápido dedicarnos dos minutitos a donde sé que estemos en la oficina o trabajando desde casa ponernos rectos cerrar los ojos respirar profundo y preguntarte ¿yo cómo estoy hoy? y a partir de ahí pues no perderlo de vista porque si sabes que tienes un día complicado o estás tenso estás irascible lo tendrás mucho más en el horizonte y vigilarás ser más reactivo con los demás por eso es fundamental el parar el parar de decir bueno ¿y a mí qué me está pasando? vamos a llevárnoslo a un terreno mucho más físico somatizamos nuestras emociones sobre todo cuando no las estamos gestionando bien cuando no las expresamos que parece que nos da mucho miedo el admitir que sentimos muchas cosas entonces es cuando buscan una vía de salida y empiezan a manifestarse de otras formas esto lo vemos con muchísima claridad en el estrés el estrés es un problema vamos casi diría que es otra pandemia bajo la que estamos viviendo y nos lleva a somatizar de maneras tan diversas como tener problemas de estómago otras personas tienen desórdenes menstruales o alimentarios a la hora de tener conductas con la comida otras personas tienen dolores de cabeza se manifiesta en insomnio se viene a dolores musculares es un abanico amplísimo y todo cabe dentro del cajón desastre del estrés es muy importante identificar si de verdad tenemos un problema médico o son nuestras emociones que están completamente desbordadas que nos están dando una llamada enorme de atención os invito a hacer unos pequeños estiramientos súper sencillos vamos a trabajar un poquito el cuello que el cuello además es una zona somática súper interesante porque es literalmente como el cuello de una botella por aquí por este espacio tan pequeño pasa el alimento pasa el aire que es otro alimento fundamental para el organismo entra perdón sale sale nuestra voz nos expresamos desde aquí y encima tiene que sujetar casi 5 kilos de cabeza por lo tanto la atención está servida en bandeja somatizamos un montón en el cuello en los hombros en la espalda y en los brazos y como estamos sentados nada más fácil que empezar a cuidar todas esas zonas espalda muy recta brazos relajados comenzamos a girar la cabeza de un lado al otro sin forzar ese giro para sentir como están esas cervicales hoy inhalando y exhalando a medida que te mueves quizá notes que te cuesta más o te molesta más el lado derecho o el izquierdo eso es normal somos asimétricos también nuestras emociones son bastante asimétricas y las posturas pues a veces no ayudan mucho vas parando en el centro elevas tu brazo izquierdo o el derecho si estamos en espejo la palma de la mano como no se ve porque no tengo mucho espacio está hacia arriba con la espalda muy recta toma aire exhalando dejas caer la cabecita al lado contrario y vas a sentir un súper estiramiento en el lado de tu cuello piensa además mientras estás aquí respirando y observando qué pasa que el cuello es parte de la columna la columna que es algo muy físico es tu sistema nervioso que es pura emoción está recogiendo información de todas partes por lo tanto es normal que se cargue suavemente vas a dirigir la cabeza hacia el hombro y vas a sentir que el estiramiento cambia baja el brazo con la otra mano sujeta la cabeza y ahora sí vamos a tirar un poquito sintiendo como el estiramiento se va más hacia el trapecio hacia la espalda o hacia donde sea porque cada uno de nosotros tiene tensiones diferentes y nos sentimos lo mismo frente a un mismo estímulo tira un poquito un poquito un poquito más suelta trae la cabeza primero hacia el centro antes de levantar la mirada lo haces poco a poco quédate un momento ahí sientes el lado de las cervicales siente el otro y damos un pequeño masajito haciendo giros suaves con los hombros hacia atrás que tengo agujeta se acabo de cantar ahora respíralo exhalando cambia de sentido hacia el otro lado ya sea delante o detrás porque no hayas empezado vamos parando elevas ahora el otro brazo con la palma mirando hacia arriba recuerda espalda muy larga tu cabeza cae en sentido contrario observa que pasa ahí a lo mejor duele más que el otro lado si fuese demasiado hay mucha tensión siempre podemos bajar un poquito la mano o subirla y tratar de regular esas sensaciones presionar los ojos la cabeza se queda como está bajas la mano dirige la mirada hacia el hombro y puedes quedarte aquí si ya notas que hay tira o sujetar la cabeza con la mano contraria y tirar intencionadamente respirando bien suavemente sueltas traes la cabeza primero hacia el centro alzas la mirada y de nuevo autoconciencia también en el plano físico siente como están los dos lados de tu cuello a veces pasa que en lugar de sentir alivio con estos ejercicios nos duele todo mucho más lo cual te hace tomar conciencia de que los necesitas vamos con el siguiente ejercicio con las manitas delante como si fueran un gancho un garcio vas a traer el codo derecho por detrás de la cabeza expande aquí el pecho esto ya igual te hace un estiramiento bien grande bien profundo en el brazo que es tan alto pero además podemos inclinarnos hacia el codo que cae en dirección al suelo para abrir el costado respíralo cuando abrimos los costados también estamos ayudando un montón a nuestra respiración la respiración es una de las claves para gestionar mejor las emociones es con lo que vamos a terminar vuelves al centro deshaces aquí por un momento toma aire exhala por la boca cambiamos la dirección de este garcio que hacemos con las manos para colocar el otro codo detrás de la cabeza alarga la espalda llénate de aire te puedes quedar aquí si es más que suficiente o inclinarte en dirección al codo que cae poniendo peso en dirección al suelo lo respiramos es importantísimo acuérdate de respirar y vuelves al centro traes las manos desde delante deshaces una respiración más aquí exhala con libertad último estiramiento cervical tan sencillo como entrelazar los dos de las manos detrás de la cabeza traer los dos hacia adelante y manteniendo la espalda recta deja caer cabeza hacia abajo sin tirar de ella el propio peso de manos y brazos era más que suficiente para sentir cómo se alarga tu nuca parte de la espalda alta homófla todos trapecios y respíralo ahí donde te cuenta de que esas tensiones esa rigidez no sólo viene de la postura también hay aspectos más sutiles y emocionales en tu musculatura en tu piel y en los tejidos más profundos así que estirar te ayuda a empezar a canalizar toda esa energía estancada sin levantar la cabeza deshacemos las manos subimos lentamente en la mirada respirando e igual que empezamos giramos solamente hacia un lado hacia el otro observando cómo está ahora el cuello si está un poquito más suave o no ya he dicho que a veces pasa que nos sentimos todavía más rígido y está bien es una información interesante vas parando mirada al frente respira profundo y exhala con libertad vamos cerrando este bloque de autoconocimiento que me parece que es de verdad la clave de absolutamente todo lo que tiene que ver con no solo con liderazgo sino con una gestión mucho más sana y equilibrada de nuestras vidas vamos a respirar la respiración es una herramienta que siempre va contigo la tienes puesta no necesitas convierte de ropa y puedes respirar en el metro conduciendo puedes parar en el trabajo cinco minutos a respirar y nos puede ayudar tanto a aumentar nuestra energía como a centrar la mente o a calmar el pensamiento y las emociones cuando nos sentimos desbordados es así de versátil e interesante y no lo digo yo lo dice la ciencia los últimos estudios apuntan de forma directa a que cuando respiramos hay una relación íntima con nuestro córtex cerebral que gestiona la memoria nuestra capacidad de concentración y la gestión de las soluciones o sea que todo lo que hemos estado hablando aquí hoy el ejercicio que os propongo es muy sencillo a mí me encanta me ha ayudado en situaciones tan diferentes como tener que ponerme a escribir un artículo larguísimo y no estar concentrada a estar en un hospital con una cirugía complicada y estar al borde de un ataque de pánico el mismo ejercicio respiración cuadrada que consiste en inhalar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos tiene muchas versiones el ejercicio y lo podemos evolucionar un montón pero vamos simplemente a tener una toma de contacto para ver hacia dónde nos lleva sentados de nuevo con la espalda recta ahora sí te invito a que no esté pegada al asiento para tener mucho más control de la postura respiramos siempre por la nariz inhalando y exhalando vamos a tomar un par de respiraciones juntos y yo te guío en esa cuenta inhala conmigo exhala nariz recuerda inhala exhala empezamos inhala en un dos tres cuatro pequeña pausa exhala un dos tres cuatro pausa puedes cerrar los ojos inhala un dos tres cuatro pausa exhala un dos tres cuatro pausa inhala un dos tres cuatro pausa exhala un dos tres cuatro pausa inhala un dos tres cuatro pausa exhala un dos tres cuatro pausa sigue luego contando mentalmente cuatro rondas más hazte cargo de tu respiración de tu ejercicio e intenta repartir el aire tanto cuando lo tomas como cuando lo sueltas sin generar tensión física sin perder el foco y cuando vayas terminando respira largo y profundo regresando simplemente a tu flujo normal de respiración ya no contando soltamos el control observa cómo está tu mente cómo enlaza con las nociones cómo te sientes cuando estés preparada preparado puedes ir abriendo los ojos despacito conectando otra vez con lo que te rodea dejando que la luz entre en las retinas conectando con la pantalla y vamos terminando este viaje por las emociones cuando estás en posición de liderar o te vas a enfrentar al reto de liderar el autoconocimiento es fundamental eso te va a dar mucha más capacidad de adaptación te va a dar mucha más motivación te va a ayudar a dar mejor dirección y también a inspirar a tu gente desde el ejemplo fundamental que te cuides tú que conectes contigo y que te conozcas para poder conocer a los demás y llevarles a metas muy 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 altas Maite hola espero que bueno pues que os haya resultado útil quizá diferente a lo que se suele hacer en este tipo de seminarios pero era un poco la idea hacer un viaje más experiencial totalmente 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 Carla a mí me ha encantado porque yo ya sabía de qué iba a ir pero mira ha habido un comentario que además me viene perfecto yo creo que es un buen comentario porque una persona preguntaba dice pero esto esto es un webinar sobre liderazgo qué bueno claro pero sí es que es un webinar sobre liderazgo al final te enseña a ver tu rol desde una perspectiva diferente y me decías que yo pensaba que iba a ser más teórico digo precisamente creo que al liderazgo actual le sobra teoría porque de eso tenemos mucho y le falta mucha más práctica total es el enfoque que os quería traer hoy efectivamente o sea talleres de liderazgo artículos de liderazgo o sea hay literatura hasta aburrir pero creo que si no lo procesas si no empiezas a conectar contigo todo eso se queda en teoría que te lees se queda por tu cabeza pero en el día a día eres incapaz de llevarlo a la práctica porque estás desconectado emocionalmente creo que ese es el gran cambio del enfoque otra cuestión es cómo disciplinarnos para que estas rutinas se conviertan en hábitos ya sabemos que hay que practicar los determinados días y tal pero es que no llegamos a ello no llegamos a convertirlo en hábito pues fíjate que yo tengo un truco que creo que además encaja muy bien con el formato corporativo en el que estamos todos un poco enmarcados y es que cuando hay una reunión en calendario aquí no hay quien se la salte o sea es como está ahí y tú ya sabes que su tiempo es para eso si metemos nuestras pausas activas o nuestros descansos o nuestros momentitos de recarga como una reunión en el calendario aunque sea una cosa de cinco minutos tampoco nos la vamos a saltar creo que el mayor reto de la autodisciplina es respetar esos espacios propios tanto como respetas una reunión o como respetas cualquier cosa que esté metida dentro de tu calendario profesional y eso es de verdad un truco que funciona súper bien y lo digo lo practico yo en primera persona lo hacemos en todo el equipo tenemos un calendario compartido entre nosotros donde colocamos esas pausas para que además los demás sepan que no estamos disponibles en cierta franja horaria o en ciertos 15 minutos por la mañana entonces nadie te molesta que eso además también ayuda bastante el no tener interrupciones y eso se respeta se respeta de verdad que funciona a la perfección mira que hay una persona que dice efectivamente tenemos un poco de líderes tensos inconscientes a veces que son los que mueven realmente el poder ahora mismo y que además tienen una baja capacidad de reflexión yo te diría más por ejemplo el prototipo de líder y además se ha vivido durante muchos años es aquel que luego es tremendamente competitivo por ejemplo practicando deporte y practicando deporte es verdad que liberas mucho pero ¿qué diferencia hay para un líder entre practicar ese tipo de deporte y hacer los ejercicios que tú nos has comentado? Bueno pues es que has dado una palabra la competitividad o sea no podemos competir contra nosotros lo comentaba al principio esa autoexigencia que a veces nos ahorca tenemos también la tendencia porque suelen ser personas muy perfeccionistas o sea esto no es algo aleatorio o sea te pasas a ti mismo por ese rasero y luego arrasas con todo lo demás por lo tanto dejar de lado la competitividad que no es lo mismo que la productividad es que se puede ser muy productivo y querer llevar a tu gente a una cota muy alta de productividad pero la competición genera fricciones individualismo y estamos hablando de todo lo contrario de conexión si no conectas contigo poco vas a conseguir que conecten los demás estará cada uno ejecutándolo que tenga que ejecutar y como en esa carrera igual que una carrera de atletismo donde ves a cada uno en su peli pues creo que lo que tenemos que aflojar es esa competitividad que no es productividad y cuando descubres que el trabajo en equipo real donde tú expresas lo que te pasa lo que opinas escuchas a los demás hace que sea todo mucho más fluido y más productivo en conjunto no tú dando con el látigo para que los demás pues no les duela demasiado has dicho una cosa importante además has centrado el foco en la escucha yo creo que el autoconocimiento el estar donde estar o sea el saber que estás donde estás y además de la forma en la que tienes que estar te hace alcanzar un cierto nivel no de relajación pero de consciencia que te ayuda a escuchar a los demás y uno de los grandes problemas del liderazgo es precisamente que no se sabe escuchar se sabe un poquito pero luego eso no queda en nada y escuchar de verdad es decir estoy aquí porque tú me importas y te estoy escuchando para después responderte de algo así es más que una pregunta es una reflexión sí sí totalmente y además es que la comparto contigo al 100% o sea esa escucha se traslada a todo y es maravilloso cuando tú abres ese espacio de diálogo es ahí donde todo el mundo crece crece el líder y crece el equipo y se genera mucha más productividad se alcanzan objetivos de otra manera con una motivación natural que se retroalimenta que no tienes que estar sacándola de debajo de las piedras sino que está ahí es una energía común claro para esto para que esto tenga de verdad valor en una organización porque las personas que se han conectado y las que luego van a ver el vídeo porque ya os digo éramos 323 personas inscritas como ha habido un cambio de plataforma pues al final os habéis conectado unas 100 pero es que hay otro montón que todavía están en la plataforma anterior queriendo entrar aquí por mucho que les damos este zoom no entrando pero se van a preguntar vale yo como persona como me dice aquí muy interesante voy a practicar hasta ver si lo domino pero como organización como se convence a un equipo directivo de que tienen que empezar ellos con este tipo de hábitos pues mira yo creo que ese es el gran gran reto porque no es nada fácil o sea seamos como muy francos estamos en un terreno muy tradicional muy conservador donde no hay apertura todavía aunque se empiece a hablar del happiness chief y cosas así dentro de los departamentos de recursos humanos esto todavía no se ve en el ADN de las empresas hay muy poquitas empresas donde esto venga desde el núcleo y finalmente es verdad que esta gente es la que debería estar dando ejemplo y no es nada 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 fácil ahí creo que recursos humanos se tiene que pelear bastante con interior para conseguir que este grupo de directivos estas personas empiecen a hacer actividades en conjunto no solamente de team building que está súper bien sino también de crecimiento emocional corporativo que es algo que está ahí y está a la orden del día yo creo que merece la pena darle una oportunidad porque porque cambiar los valores de una empresa no es sencillo pero puede ser tremendamente positivo fíjate ya para terminar que ya van a ser las dos una mira justo las dos una última reflexión yo creo fijaros si es importante trabajar estos temas que al final condicionan y mucho esa propuesta de valor al empleado porque cuando un empleado se va de una compañía lo sabemos hasta la saciedad se va generalmente no por una cuestión económica algunos lo harán por supuesto pero muchas veces es una cuestión de la calidad de la relación con su manager con su jefe o con la propia cultura de la organización así es que esa calidad de liderazgo de liderazgo emocional no es una cuestión solo de hacer mindfulness y estos ejercicios que nos has comentado por hacerlo como se dice la satisfacción personal de hacerlo sino porque además nos va a ayudar a ser los jefes que necesitan nuestras organizaciones en esa lucha del talento a mí me gusta mucho aterrizar las cosas a pie de decir esto me vale para qué y creo que en esa parte en esa propuesta de evaluar al empleado un liderazgo cercano es fundamental ahora que todos nos vamos a pelear por el mismo talento y que todos después de esta crisis en la que estamos estamos mirando donde queremos ir así es que bueno solo espero que sigáis a Carla en su canal de Instagram sobre todo que yo lo hago y que aprendáis mucho porque evidentemente lo que nos ha contado y esto es práctica práctica y práctica yo lo intento de verdad y cuando lo practico y os lo digo de seguido es que soy otra persona de verdad así es que bueno pues muchas gracias a todos los que habéis conectado que hay gente de España gente de Hispanoamérica y os agradezco de verdad el ratito que habéis estado con nosotros y por supuesto a ti Carla que es un placer inmenso muchas gracias un placer compartido gracias a todos os mandaremos esta grabación para que la podáis ver las veces que queráis un abrazo y a cuidarse mucho chao chao hasta luego a ver aquí gracias chau chau